Mi nombre es Guillermo Rodríguez, soy de profesión contador público, graduado en la Universidad Metropolitana de Venezuela. Mi nombre es Giovanni Andrea García Castañeda, tengo 31 años. Mi nombre es Ana Patricia Hernández Bernal, soy administradora de empresas. En la actualidad me desempeño como decana de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Santo Tomás. Haber incorporado este tipo de programas y experiencias de seminario internacional al MBA ha sido muy importante. En Colombia estamos haciendo un MBA, una maestría en Business Administration. Digamos que eso nos ha dado la oportunidad a través de un convenio con EUDE, llegar acá, hacer esta inmersión internacional que forma parte de los requisitos de grado en la universidad. Bien, la inmersión internacional es una oportunidad de interactuar con otras culturas, de tener una perspectiva del mundo y de enriquecer los conocimientos profesionales. Pero en general es un reto que te forma no solamente en lo académico, sino en la disciplina personal. Creo que eso también forma parte del aprendizaje que nos imparten en una maestría. Cuando llegamos a hacer la negociación con EUDE, hubo un muy buen relacionamiento desde Bogotá y pues bueno, ya terminándolo, súper bien, excelentes docentes, excelente experiencia. Hemos tenido experiencias con empresas, los estudiantes se han podido identificar con la cultura madrileña. Los fines de semana hemos viajado a otras ciudades, incluso a otros países. Y bueno, hemos tenido una experiencia muy buena acá, nos han recibido acá con los brazos abiertos, una experiencia enriquecedora en todo sentido y bueno, muy recomendable. Tener en cuenta que sea una escuela reconocida, de alta calidad y que obviamente tenga docentes de altísima calidad como los tiene EUDE.